El contexto educativo de la actual coyuntura internacional reclama de los estudiantes y los docentes una nueva posición respecto a los retos que tienen que atender y las competencias que se deben desarrollar con vistas a dar respuestas adecuadas a los entornos y a la calidad que se espera y que se supone que deben tener los profesionales cuando utilizan las tecnologías. Un poco que este curso se orienta más a la construcción colectiva del conocimiento mediado por el uso de las tecnologías pero visto más hacia lo pedagógico para tratar de que el enfoque que tiene un centro en lo tecnológico solamente priorizando la tecnología educativa también valore otros elementos axiológicos desde el punto de vista de la comunicación como proceso, como producto y como un factor que incluye también elementos interdisciplinarios que es exactamente la idea que entre todos los profesores también contribuye a construir un modelo de apropiación de las TIC con propósitos educativos integradores. ¿Y mediante qué estrategias se incorporan y se fortalecen estas competencias que tienen que ver con el uso de las TIC? Realmente nosotros presentamos casos y a partir de esos estudios de casos también tratamos siempre que el elemento contextual predomine para que sea posible que las personas a la hora de analizar los elementos teóricos busquen, pudiéramos decir, como particularidades que sean generalizables a otros contextos y que les sirvan a su contexto o que lo puedan a la vez transmitir para otros contextos futuros. ¡Gracias!